En llegada a la ciudad, en el día de hoy, el gobernador de Norte de Santander visitó las instalaciones del Hospital Emiro Quintero Cañizares, agradeciendo a los trabajadores de la salud por su parte en este tiempo de cuarentena. Recorrió los lugares que se han optado para atender a pacientes con enfermedades respiratorias y la parte administrativa organizada para las habitaciones en atención a pacientes, y así afrontar casos de COVID-19 como preparación que el centro médico debe tener. Estamos muy satisfechos con estos trabajos que se vienen haciendo. De verdad que tengo que decirlo que junto con el Hospital Erasmo Meos, quien ha hecho un avance en el plan de expansión a través de unas capas que ha apoyado la cooperación internacional, Emiro Quintero Cañizares, ha dado un avance muy importante. Hemos podido verificar no solo lo que es la infraestructura que se está disponiendo en unidad de cuidados intensivos. 45 camas nuevas, 10 camas de hospitalización que van a ser dispuestas en esta área donde estamos en este momento, y 7 camas nuevas de cuidados intermedios que van a funcionar en el área de hospitalización. El gobernador también visualizó las instalaciones que se han adoptado para atender a las personas que lleguen con patologías respiratorias a la ciudad. Destacó la labor del personal de la salud. Por su disposición, por su entrega, por su compromiso, por su capacidad de servicio en este momento de emergencia. A todos un agradecimiento especial. Nos vamos con el compromiso de seguir apoyando esta tarea que se viene haciendo desde la institucionalidad. El mandatario de los Norte Santanderianos participó además de la reunión del puesto de mando unificado para verificar el avance que ha tenido caña en esta emergencia del COVID-19.